9 de la mañana, 7 minutos, 12 grados. La temperatura ha subido un poquito más desde el arranque de Arriba Gente. Y con mucho gusto estamos recibiendo en esta mañana a Pablo Cohen. Bienvenido Pablo, un placer tenerte en Arriba Gente. El placer es mío, Humberto. Un gusto. Un gusto enorme. Todo un país detrás. Miren usted, se lo obsequio. Muchas gracias. Y yo a usted. Ah, muchas gracias. Esto es un pasamanos. Mañana, 7 de julio, un día antes de que se realice el homenaje a el Gatch, aparece todo un país detrás. Por segunda vez, porque se agotó el viernes pasado, ¿sabía? Impresionante. Increíble. Impresionante. Un éxito. En donde vamos a conocer muchos detalles. Yo tuve la posibilidad de hablar con Pablo en la mañana en casa y, por ejemplo, le reconocía que uno de los detalles que no sabía es que, digamos, de alguna manera la génesis del Gatch tenía que ver con la idea de quien hoy es el presidente del BPS. Efectivamente, Hugo Dicio. La idea fue de, primero que nada, un placer. Gracias por sus palabras. Estamos muy contentos de que se haya agotado la primera edición. Mañana sale otra. Y la gente puede reservarlo, por supuesto. Y es así, Humberto. La idea original fue de Hugo Dicio, con esa creatividad y esa ejecutividad tan propias de él. El presidente la tomó, el presidente la ejecutó, llamaron a Rafael Rady y el resto es historia conocida. Claro, claro, exactamente. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Todo un país detrás. Evidentemente, la participación, la influencia, la responsabilidad del Gatch en lo que fue todo este periodo de pandemia ha sido fundamental desde todo punto de vista. Y creo que uno que es el más importante a destacar, la confianza que le generó al ciudadano saber que estábamos protegidos por un grupo importantísimo de personas que estaban hiperinformadas, que no hablaba ninguno de lo que realmente no supiera y que todas sus recomendaciones iban en una buena dirección. Por eso me encanta lo de todo un país detrás, porque creo que en determinado momento tuvimos la absoluta convicción, al poco tiempo de iniciar este trabajo, de que debíamos estar detrás de este grupo científico asesor. Es así, Humberto. Todo un país detrás, lo primero que tengo que decir es que tenés razón, es representativo y que Jaime Ross tuvo la generosidad de prestarle el título y eso es muy importante. Después, bueno, empezó justamente cuando el gancho se convirtió en un símbolo afectivo de la sociedad, más que científico. Así empezó el libro, con esa comprobación. Y tiene tres partes importantes. Una que, básicamente, el corazón. Entrevistas individuales a ellos tres. Por supuesto que a mi padre lo entrevista a Patricia Kolesnikov. Yo entrevisto a Fernando y a Rafael. Ahí, como hablábamos el otro día, al lado B de los científicos. Digámoslo, porque siempre puede haber alguien que Fernando Paganini... Suspicas. ...radi por un lado, pero por el otro lado tenemos a un cohen que es papá. Exactamente. Entonces yo me abrí. Ahí. Me abrí totalmente. Totalmente. Y tuve la suerte de abrirme también para disfrutar a Patricia Kolesnikov, que es una periodista espectacular. Después están los tres hablando de todo este proceso, de cómo va a ser la vida a partir de ahora, de todo lo que la gente quiere saber respecto del COVID, de cómo el gache empezó y con qué sensaciones se van, de lo virtuoso que fue en el sentido de que la autonomía científica se mantuvo todo el tiempo. También hay una entrevista exclusiva al presidente de la República y a Álvaro Elgado. Y las otras dos secciones que son testimonios de gente de la sociedad civil muy variada, desde María Noel Richeto hasta Enrique Iglesias, Pilar Moreno, Lidia Abrito, Ignacio Iturria, Diego Forlán, absolutamente variado. Y algo que hablamos con Magui también en la radio, que son las firmas especiales. Carlos Pagni, Anita Ribeiro, Conrado Stoll, Julio María Sanguinetti, Gerardo Caetano y Raúl Castro, que aporta su arte, porque es una poesía lo que hace para ellos. Que está en el libro, ¿verdad? Totalmente. Es el cierre del libro y es de una fineza tan buena como las luces del estadio o las canciones, digamos las letras de las canciones que hizo para Jaime Rojo son maravillosas. ¿Qué es lo que la persona que lea el libro va a descubrir nuevo acerca del Gatch más allá de lo que hemos señalado? Bueno, un montón de cosas. En primer lugar, te diría cosas netamente científicas. Es decir, el trabajo del Gatch implicó hallazgos, implicó rigor. Cuando digo el Gatch, hablo de los 58, no solo de esos tres. Implicó la elaboración de 90 documentos y un trabajo en horario denodado durante una cantidad de horas, te diría, inhumana. Y, bueno, eso en qué se concretó y cómo nos cambió la vida. Eso es lo primero que el lector se encuentra en el corazón del libro. Y lo segundo es cómo esta comunidad espiritual de la que hablaba Humberto, que es la comunidad oriental, o sea, el Uruguay, los empujó a ellos y las emociones de ellos con tres personalidades tan distintas hicieron que, de alguna manera, se complementaran y que, llevándose mejor ellos, el Gatch se beneficiara y de esa manera se beneficiara la sociedad. Por eso digo que es tan importante la parte científica como la emocional en el libro porque todo explica los resultados y está muy, muy explicado eso y un montón de preguntas que la gente tiene respecto de cómo hacer el futuro de nuestra vida cotidiana también están contestadas incluyendo, lógicamente, la creación y la salida del Gatch. Pablo, ¿y podemos pensar en un futuro del Gatch? Yo sé que puede parecer un contrasentido. No lo pongas en compromiso, que es el hijo de Henry, por favor. Tal vez en el libro pueda aparecer algún indicio de que esto pueda ser algo que llegó para quedarse, no para ser homenajeado mañana y despedirnos, sino para generar a nivel de futuros gobiernos y de este mismo gobierno siempre una consulta. A ver, yo lo digo por aquello del teléfono rojo que se mencionó en algún momento y que a mí me parece es como una suerte de línea directa que se mantendría con este grupo que no trabajaría de la misma forma pero que, a ver, cada uno en lo suyo sigue trabajando. Claro. Lógicamente, yo no soy vocero del Gatch, pero sí hablamos de cómo ha sido la salida para ellos. Tengamos en cuenta que fueron 14 meses, Humberto y Magui, de ese trabajo tan denodado y que se mezcló con la familia, con los trabajos privados y públicos que ellos tienen, con el compromiso que cada uno tiene en sus distintas universidades, en el caso de mi padre y de Rafael, Universidad de República, en el caso de Fernando, Universidad de Orte. De manera que, yo digo lo siguiente, los que tienen que contestar esa pregunta son ellos y el presidente que es quien los convocó. Lo que sí te puedo decir es que en el sentido más global mucha gente entrevistada en el libro habla de cómo esto sentó un precedente y se empezó a usar en el medio periodístico la metáfora de un gach para, ¿no? Un gach para la educación, un gach para esto, un gach para lo otro. Quizá exageradamente, pero es una buena metáfora y ese tema sí se trata, pero lo puntual respecto al futuro de ellos lo tienen que decidir ellos y el Poder Ejecutivo porque yo no puedo hablar por ellos. Pablo, decíamos que el libro se agotó el viernes pasado cuando salió con El País este miércoles sale de nuevo y parte de lo recaudado tenía un fin solidario. Me parece interesante también poder contar un poquito acerca de eso y por qué. Por supuesto, tenía y tiene. ¿Este miércoles también? Por supuesto, por supuesto. Esa es una condición sin ecuanón. Este libro tiene un fin de divulgación, es para todos por un lado y por otro lado tiene este fin que vos acabas de denunciar y que a mí es muy importante. cuando yo hablé con ellos bueno, les dije cómo hacemos con este tema porque ellos son honorarios y bueno, me di cuenta de que son honorarios para todo y la verdad es que han sido maravillosos en ese sentido y dijeron bueno, la mitad va para la Academia Nacional de Ciencias porque Pino Paganini y Rafael Rady pertenecen a la Academia Nacional de Ciencias. Rafael incluso es el presidente y la otra mitad va para la Fundación Manuel Pérez de la Facultad de Medicina porque mi padre estuvo no sé cuántos años en la facultad y sigue estando fue grado 5 sigue estando y Rafael es grado 5 entonces lo dividieron en dos y dijeron bueno, una parte importante que sea para eso y van a ir para la Academia y para la Fundación Manuel Pérez también en esta edición o sea, no hay libro que se venda por cualquier medio canillitas o diario directamente que no tenga ese fin. Pablo, con las felicitaciones del caso y seguramente augurándote para mañana también un éxito enorme un placer haberte encontrado nuevamente en este caso los dos, ¿no? porque Magui te recibió como decía recién en la radio yo tuve la oportunidad de que tuviéramos una charla en la mañana en casa y siempre es muy grato el dialogar contigo. El placer es recíproco gracias Magui gracias Zumbardo un placer. Pablo Cohen con nosotros en la mañana de arriba gente que además nos trajo su libro que ya saben mañana está saliendo nuevamente con el país la primera edición se agotó seguramente sucederá lo mismo en el día de mañana. Vamos cerrando por aquí la entrevista tenemos títulos para compartir en la mañana.